Música Un grupo de empresarios del Cesar, Santander y Norte de Santander visitó la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y la Ruta del Sol Sector 2 en desarrollo del proyecto Ruta del Conocimiento de Consol Es un espacio social donde vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos también conocer las experiencias aparte de ello, poder hacer lazos de parcerías porque son empresarios que están ubicados en la zona La participación de los empresarios y estudiantes en el programa Ruta C es fundamental para Consol ya que además de unir la práctica con la teoría permite una cercanía con las empresas del sector para lograr alianzas importantes Cumplimos con la obligación social de unir la práctica con la teoría con los estudiantes de las universidades y para los empresarios también es importante para nosotros porque nos acerca y nos da la posibilidad de buscar en la región realmente empresas que puedan agregar beneficios también para nosotros tanto de la parte del proyecto como la parte social también Durante el recorrido por los frentes de obra los empresarios tuvieron la oportunidad de conocer el área de ingeniería y producción de Consol y familiarizarse con el trabajo realizado en la construcción del proyecto vial A mí me cambió el concepto, como te decía, pensaba solamente Ruta del Sol proyecto de infraestructura vial, pero veo que tiene otros ingredientes adicionales Me llamó poderosamente la atención el tema social, cómo lo manejan, cómo lo desarrollan y yo creo que ahí, tal vez porque me llamó más la atención yo creo que es ahí donde se puede empezar a gestionar y a mirar cómo se trabaja para poder generar cambio Pero de verdad conociendo de primera mano me doy cuenta de lo importante el impacto positivo que se tiene sobre el desarrollo del país sobre el desarrollo de la nación sobre lo importante de las compensaciones que la empresa hace a la comunidad me parece de verdad muy relevante Esta fue la primera vez que el sector empresarial visitó el proyecto Ruta del Sol Sector 2 en el tramo norte a través del programa Ruta del Conocimiento de Consol